¡Ay, no! ¡Que alguien me ayude, por favor, señor Gatsby! ¿El señor Gatsby no puede bajar solo? ¿Le teme a las alturas? Por supuesto que sí. Lo bajo de inmediato. ¡Oh! ¡Oh! ¡Si prometes que nunca, nunca más lo harás de nuevo, te daré todas las hamburguesas que quieras! Eso fue divertido. Como ser un superhéroe. ¡El juego! ¡Vaya! Necesito otro reloj. ¡Hasta arriba! ¡Muy bien! ¡Corre! ¡Siga adelante! ¡Siga adelante! ¡Bien, Ben! Hoy presentamos el principio del último. ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien! ¡Bien, Ben! ¡Lo lamento! ¡No fue a propósito! ¡Oye, mi reloj! ¡Ay! ¿Qué importa? El bobo reloj no funciona. No pareces muy contento, Ben. Déjame darte una mano. Ni siquiera hice nada. Ninguno de sus tiros habría entrado. Ayudaste a tu equipo a ganar. Eso es lo que importa. ¿Importa? Por favor, abuelo. Solo es un juego. Nada aquí en Bellwood es muy importante. No entiendo por qué siempre hablas mal de Bellwood. Es un pueblito maravilloso. He vivido aquí toda la vida. A eso me refiero. Todo el mundo se queda en Bellwood toda la vida. Nacen aquí, crecen aquí, envejecen con las mismas personas. Tal vez todos están satisfechos. Sí, pues yo no quisiera que hubiera algo. No lo sé. Algo más. Aunque no lo creas, sé de lo que hablas, Ben. Pero tal vez lo que buscas te encontrará de alguna forma.